bienvenidos al canal bienvenidos al nuevo vídeo de dragon ball sparking 0 acaba de salir en la summer gamer fest os voy a poner el tráiler pero antes vamos a ver esta fantástica portada y carátula 11 de octubre de 2024 esa es la fecha en la cual vamos a marcar historia en el canal una vez más 11 de octubre del 24 es la fecha en la que por fin se va a lanzar el dragon ball sparking 0 y ya tiene carátula y está enfocada en dragon ball super con goku ultra instinto con tranks de dragon ball super con vegeta con jiren con broly con el preorder bonus vamos a tener tres diferentes diseños de gogeta tres diferentes diseños de broly y un jugador especial pero es que aparte de eso os voy a poner el tráiler lo voy a mutear porque hay una cosa que me ha encantado y es que vamos a poder decidir diferentes acciones en dragon ball sparking 0 legendaria saga de budokai tenkaichi esto es una barbaridad habéis visto ocultra instinto lo habéis visto está confirmado nuestro ocultra instinto gameplay aquí ya gameplay espectacular rom rotura de escenario vemos como piccolo se enfrenta a los androides 11 de octubre va a ser la mejor fecha lucha como una leyenda es brutal ya poco más vamos a poder ver de este juego pero es que hay una cosa que me ha llamado la atención y que os voy a frenar y os voy a enseñar porque me parece extremadamente espectacular en este tráiler aquí tenemos una parte de la historia bueno como un goku se despide de sus amigos en la historia cuando se lleva a hacer pero hay una cosa reclame new pasan velaris esto es espectacular esto es increíble vamos a poder hacer cambios en la historia algo parecido al tenkai bueno al seno verse algo parecido similar al seno ves aquí podemos escoger la forma en la que vamos a salvar a gohan podemos ir solos o podemos trabajar con piccolo vale aquí supongo que goku va solo porque va con krillin y ha decidido ir solo como estoy viendo en el tráiler aquí salva en la saga saiyan supongo que hay un cambio en la saga y aquí se transforma en super saiyan delante del gran mono o sea hay un cambio en la historia con lo cual me parece espectacular que le hayan dado este toque al sparking zero al tenkaichi me ha parecido increíble el kamehameha los cambios en la historia la historia tradicional eso significa que va a tener varios finales goku ultra instinto en el torneo de poder rompe los cielos bardock hemos visto bastantes personajes por ahí a broli es que va a ser brutal jiren goku ultra instinto como estáis viendo creo que es la primera vez donde vamos a ver la historia del torneo de poder con goku y jiren no se ha visto ni en el xenoverse y 11 de octubre de 2024 no podía ser mejor tenemos una preorder bonus vale con un jugador también jugable en la preorder bonus ya veremos a ver cuál es tenemos ahí a gogueta y a broli seis jugadores de early unlock y la portada del juego que es brutal aquí tenemos las diferentes los diferentes las diferentes versiones la edición estándar vale con la portada del juego el juego base y ya está tanto en pc xbox series como normal la deluxe edusion que trae tres días de early access acceso a juego digital contenido acceso a juego digital por completo tres dlc es el season pass sumo un centro que no sé lo que es luego tenemos la última edición que trae el juego digital el early access el season pass bonus tres dlc es del season pass con 20 jugadores jugables la última edición bonus que es contenido de la ultimate y el ultimate upgrade pack que trae goku dragon ball super costume with power pole vale dos emotes dos tarjetas de customización un ítem de customización una skin de goku una skin de goku de dragon ball super que está muy bien está muy bien parece que no va a haber edición así sí que hay edición pues esta edición es la que vamos a traer al canal edición collectors edición esta es la edición que yo recomiendo en la edición colección vamos a tener una pues una figura de goku ultra instinto contra broli ahí tenemos las dimensiones los pre-order bonus todo lo digital con el ultimate upgrade pack con el season pass con el season pass bonus dos chapas metálicas para los libros y el juego en digásemos físico la portada me ha encantado del juego la portada del juego me ha encantado gente he de decirlo me ha encantado la portada la edición especial también esperaba figura es brutal la vamos a tener en el canal por supuesto esta figura todo esto el 11 de octubre gente queda poco tiempo yo sabía que no se iba a retrasar el juego lo sabía sin duda que no se va a retrasar porque es una auténtica pasada este juego y que se retrase este juego no puede ser no se puede retrasar este juego es 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 increíble la portada me encanta la portada me encanta sencilla cumple con el estilo de los dos parking hubiera puesto en kx4 pero no han querido pero me ha parecido espectacular y brutal todo esto yo os recomiendo la edición coleccionista vamos a ver el precio a la que sale esta edición no pero los cambios los cambios en la historia me han parecido brutales que pueda decidir ir solo a rabich o ir con piccolo y que se transforme en super saiyan diferentes cosas me han parecido brutales me han parecido brutales y sobre todo el inicio con google instinto confirmando google instinto en el juego ha sido brutal esto gente ha sido brutal ha sido increíble el mejor juego de dragon ball sin duda el mejor juego dragon ball y lo vamos a tener aquí en el canal a lo mejor hacemos algo especial para ello pero pero espectacular 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 el 11 de octubre va a ser uno de los mejores días de nuestra vida estaremos haciendo directo aquí vamos a estrenar el juego vamos a hacer directo vamos a estrenar todo esto lo vamos a vivir aquí en el canal vamos a subir serie vamos a hacer de todo no el juego más esperado yo el único fallo lo hubiese puesto en la portada de encaechi 4 pero bueno si es sparking zero no pasa nada no hay problema la historia va a ser mejor que las historias de los anteriores tenkaechi es por supuesto por supuestísimo y este juego va a petarlo va a petarlo con todo lo que quieren añadir gente lo van a petar con este juego lo van a petar me da la sensación de que la jugabilidad va a ser espectacular y vamos a estar aquí para vivirlo no vamos a estar aquí para vivirlo chicos hoy una directo en el canal secundario he hecho un vídeo que no quería hacer porque no tenía planeado pero cuando he visto esto digo ya está hay que hacerlo y nada saiyans espero que el vídeo os haya gustado me ha parecido increíble me ha parecido brutal decidme en los comentarios que os parece la edición especial la edición deluxe todo esto decirme en los comentarios porque me parece brutal todo esto y nada saiyans disfrutaremos de este pedazo de juego aquí en el canal con los saiyans todos unidos gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chao chao chau